El modo carrera cada día se pone más interesante Gracias por ver el video PES MOBILE Hoy te presentamos El glorioso y magnífico Rashford de 102 Hoy nos toca dejarnos el partner en este pedazo de juego El Fútbol Team Así es que voy a comprar ahí un packcito de 4 dólares Voy a hacerlo yo con Paypal porque es lo único que tengo Pero pueden hacerlo ustedes con el método que deseen Y chicos vamos a comprar ahí Bueno ya se me añadieron las moneditas Voy a comprar algunas llaves con estas moneditas Por ejemplo una llave me cuesta 50 Esta llave la voy a utilizar más adelante Pero voy a comprar algunos asistentes Para bueno avanzar ahí en el progreso De mi jugador Vamos ahora si a jugador Voy a comprar algunos paquetes Me voy a comprar un paquete orito ahí Y voy a hacer un pack opening acá Para mejorar en este caso La equipación o la indumentaria de mi jugador Voy a comprar ahí un pack de oro Cuesta 16 moneditas Me dejo ahí el partner Y chicos vamos a proceder a hacer el pack Y ahí utilizo la llave que compré Chicos la verdad es que vamos a ver que me toca Porque a ver Tenemos que seguir reforzando Ya saben nuestro jugador Esta miniserie que lo comencé hace unas semanas Y bueno me toca ahí unas calcetas Bueno de Austria Bueno me sirve Así es que chicos Enlace en el primer comentario Para que ustedes también puedan probar Este pedazo de juego ¡Aaah! 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 no 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 va a salir irwin va a salir el otro cojo no me acuerdo cuál es ryan giggs pero no me va a salir rushford no creo que sea rushford es imposible haber tres no es imposible no 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 creo no creo uno no tengo voz me ha salido que es esto konami la semana pasada me salió roberto carlos y esta semana rushford no tengo voz de tanto grabar no tengo voz que es esto me da algo me da algo me da algo la voz no puede ser que bendita suerte que bendita suerte chicos no me lo puedo creer siempre no nunca hay que perder la fe que grande rushford que grande rushford y lo voy a entrenar no me lo puedo creer lo tengo para mi equipo chupa limones ya un poquito mas tranquilo vamos a entrenar a este crack la verdad es que a ver yo le voy a dar en este caso 5 entrenadores de golpe vamos a ver que es lo que pasa hasta ahorita estoy temblando se los prometo no se como puedo tener tanta suerte ahí va a llegar uy esta tiene 57 niveles don rushford y mira le metido 5 entrenadores no se hasta cuanto llegue esta en nivel 21 22 23 24 25 ahí nos esperamos acá a ver hasta cuanto llega chicos que es esto que es esto bendita locura para sacar a rushford para sacar a rushford es que no me lo puedo creer sinvergüenzas va a llegar hasta que nivel es cual llegar hasta no no llegó 49 niveles y ya esta en media sin vamos a darle 2 de 100 mil mas esta en level 5 es que yo hasta ahorita no me lo puedo creer 54 se ha quedado y le tengo que dar mas entrenadores pero como trague este sinvergüenza le voy a dar ahí entrenador de 42 mil perfecto le damos ahí a ver ahora si yo creo que debería de llegar 57 101 de valoración para este crack y chicos lo que tengo que hacer ahora es colocar la equipación del manchester united y bueno ya colocarlo en mi equipo para probar a este rushford pues haber visto esa locura y haberme quedado sin voz después de haber grabado toda la noche chicos tenemos ahora si tal cual están viendo mi equipo totalmente armado recuerden que este rushford llega a 102 única y exclusivamente solo con la equipación o con el escudito del manchester united así es que vamos a ver las stats tengo es que la plantilla que me estoy armando chupa limones ahí lo están viendo uy mira 99 actitud ofensiva 97 control de balón regate 97 finalización 97 velocidad 99 aceleración 98 potencia de tiro 99 equilibrio 97 resistencia 97 que bendita locura será solo media no lo se vamos a probar a este pedazo de crack a esta maravilla vale muchachos tenemos partido vamos a ver la plantilla de mi rival que uy la plantillita tiene a mbappé tiene al gran diego forlán tiene a robertito carlos cuidado que se puede armar aca la goleada espero que me vaya super bien y no tenga problemas de la cuidado ay 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 se nota medio pesadita la conexión vamos frank tranquilo si se puede trató tranquilo a ver si gana en rushford en cabeza ganó en cabeza a ver si le das un buen pase ay si pasaba a rushford sinvergüenzas 15 minutos de partido ya ha tenido sus primeros toques rushford y se desmarca muy bien y se desmarca muy bien rushford rushford paso rushford paso rushford ay 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 chicos ay 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 mira mira como gana a ver si me deja el rival a ver si me deja el rival ay lo corto la pausa como gano la primera ahí salida rápida con xavi a ver leo messi si le das una rushford a ver a ver javers 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 espérate que pase rushford espérate que pase johan cruyff le diste ahí y ahí a las manos chicos bien vamos xavi y lo viste a rushford lo viste solito solito ahora sí y se vino 49 minutos han tenido que pasar para que rushford marque el primer gol ahí está ahí está rushford de 102 menudo delantero menudo delantero me quito el sombrero a ver si gana en cabeza ganó en cabeza rushford no no ganó en cabeza pero espérate 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 que le puede dar un pase a leo messi espérate que messi le puede devolver el favor espérate que marca doblete para que te traje para que te traje rushford chupa limón que haces ahí cojo vamos demuestra demuestra rushford a ver el desmarque mira como mira como gana a ver como gana el disparo es una máquina chipis es una bendita máquina que locura es este rushford la clavo la clavo sinvergüenzas no me lo puedo creer necesitan sacarlo sí o sí necesitan sacarlo 62 minutos esto tiene una pinta ya goleada espérate que en el primer partido en el debut marca un hack trick sería espectacular espérate espérate 70 minutos y rushford sigue en el ataque rushford sigue en el ataque ay 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 los disparos chicos de lejos te juro que es que van todos al arco a veces entra ahí en gol como los que vimos y después vienen estos que no entran pero igual uy uy se equivoca mi rival chicos 4 minutos más se acaba el partido con doblete de rushford no se si mete otro gol más no se si mete otro gol más no me lo puedo creer rushford el hack trick ahí sinvergüenza era tu hack trick se fue se fue que tal pase de messi le ha dado al poste chicos doblete sin duda alguna tiene que ser el mejor de este partido se va a acabar ahí el partido queda un minuto a ver yo creo no creo que no creo que me salga una jugada más no hay tiempo para más yo creo a no ser que me haga un gol el rival a no ser que me haga un gol el rival chicos ha finalizado el partido con doblete de rushford hemos ganado menuda locura de jugador ya les digo yo y vamos a ver en valoración chicos tal cual lo están viendo el mejor rushford en su primer partido 7 con 5 doblete quiero probar en un partido más leo messi perfilate bien búscalo a rushford a ver rushford que haces ay rushford que haces rushford que vas a hacer havers puede cantar el primero golazo con lag y todo el partido va fatal pero pedazo de gol acaba de meter havers que bonito gol mira la jugada como se arma ahí el bueno ahí el rebotito le bueno estaba haciendo la jugada a rushford le cae el rebote a havers y marca el primero busca rushford busca rushford busca rushford se sergio ramos no le puede pasar ay 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 el error esperate un regate un regate aguanta 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 con el cuerpo rushford no me lo puedo creer que pedazo de balazo golazo me he quedado helado estoy sorprendido con rushford esperate pasa 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 rushford te vi te vi te vi que vi cantalo 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 es un monstruo chicos es un bendito monstruo es que es un monstruo no 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 puedo decir otra cosa mira mira como juega este sinvergüenza se puede venir hacktrick lo viste lo viste esto esto tiene que ser gol cantalo 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 yo ya no digo nada van a decir que soy un pesado pero este señor lo es todo hacktrick hacktrick chipis no me digas que mete 4 goles no me digas que mete Es que Rashford es una maravilla Es que Rashford es una maravilla Que les puedo decir 6 goles en 2 partidos Ya es que yo No tengo palabras para decirles Si meto otro gol más nos volvemos locos El del rival te juro que deja muchos espacios Mira va a dar una asistencia No le salió hubiera sido una actuación perfecta Ay ganó 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 No 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 esto Esto tiene que ser una broma Mi rival es malísimo Y Rashford ha metido 5 benditos goles 5 benditos goles Que hiciste bro Y tenía que ser de alianza bro 6 a 0 partido redondo de Rashford Es que no sé Que quieren que les diga muchachones Espérate que se viene doble hack trick No creo No creo que se venga uno más Vamos a ganar el partido Es que mi rival A mi rival ya está loco Ya le metí tantos goles Que si hace autogol ahí Es que mi rival Te lo prometo Ya dijo Bueno Rashford ya me liquidó Me metió muchos goles Y hoy hago un autogol ahí Así por las risas Y yo creo que no hay duda No hay duda Vamos a ver Cuánta puntuación ha conseguido el gran Rashford El rival ¿Cómo se llamaba mi rival? El sinvergüenza Se llamaba John John hijo No sea sinvergüenza 7 a 0 Y mira los goles ahí Es que 8.5 Ha metido golazos Yo solo les voy a dejar ahí Con los mejores goles del partido Así es que muchachones Ustedes Abajo En la caja de comentarios Júzguelo ¿Qué tal les ha parecido la actuación de Don Rashford? Para mí Mis conclusiones finales Es totalmente recomendado No puedo recomendarles un jugador Que sea más top que este delantero centro Porque chicos Yo pensaba que era solo media Me he quedado con la boca abierta Me he quedado con la boca abierta Y chicos Intenten sacarlo Porque si no lo sacan ahora Yo no sé cuándo Konami lo volverá a colocar Porque ya saben que Konami Las figuras lo colocan a veces una vez Solo por temporada en todo el juego Así es que chicos Pedazo de partido Pedazo de goles Un buen like se les agradece Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video De modo cardio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!